Buenas noches queridos amigos y amigas, estamos muy contentos, luego en un par de minutos damos inicio a un nuevo capítulo de En Tu Propia Ley. Nuestros invitados están a espaldas nuestras, ellos ya llegaron, vienen desde muy lejos, ellos son unos tratamundos, vamos a conocer sus vidas, son brasileños, han recorrido muchos países y tienen muchas cosas que contarnos. Sus nombres, Andrea y Rodrigo, bienvenidos. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Lo prometido es deuda, noche de miércoles, horario estelar y tenemos dos invitados internacionales, como lo hicimos en los previos anuncios. Queremos dar la bienvenida a Andrea, principalmente, muy guapa ella y nuestro amigo Rodrigo. Muchísimas gracias, un gusto, un placer muy grande poder estar aquí un minuto con ustedes esta noche. Bien. Andrea, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Buenísimo. Bien, ya lo anunciamos en la visita que teníamos en el estudio, ellos vienen de Brasil, pero ahora no vienen de Brasil, vienen realmente de Argentina, ¿cierto? Sí, justo, justo. Oye, vamos a ir hablando y conociendo un poco la vida de ustedes, porque yo ya me empapé de su vida, pero las personas que están al otro lado de la pantalla no los conocen y quieren conocerlos. Entonces, ¿cómo nace esta aventura de comprarse un bus, acá se le llama bus, porque es muy grande, una casa rodante, un motorhome y comenzar a recorrer el mundo? ¿De dónde nace esta loca idea? Bueno, creo que se fue yo, pero el espacito ella se fue sumando. Sumando, sí. Yo he recorrido dos veces todo el continente americano en moto y no tenía los hijos todavía. Y bueno, la primera vez tampoco tenía ella. Y la segunda vez que he hecho el recorrido, ella se fue en la moto. Ah, bien. Sí, entonces ella recorrió junto en la moto como 10 países, desde Bolivia hasta Guatemala, mientras yo recorrí desde Ushuaia hasta el Canadá. ¿Pero por separado? No, junto. Ah, bien. Sí, sí, junto. Y bueno, y cuando estaba regresando para la segunda vuelta que hizo por todo el continente americano, yo pensé, bueno, ya hizo dos veces un terzo del planeta, ¿no? Solo me quedan los otros dos terzos, ¿no? O sea, los restos del mundo, ¿no? Y bueno, y me quedé con este sueño. Entonces, bueno, y ahí estábamos en Brasil, quedamos casados, ha venido la Mari, Mariani, que tiene nueve años, y luego la Laura con siete. Y Lucas es mi regalo. Yo quedé con ella y ha venido de regalo. Ah, bien. Sí, sí. Oye, pero cuéntame, Andrea, en tu caso, ya con Lucas, siendo ya un poco grande, tuviste que tomar una decisión por dos personas. Porque tú, además, cuando tomas la decisión, estabas trabajando en una empresa por cerca de 20 años. Sí. Para que veas que te he estudiado. Háblame un poquito de cómo fue, o sea, me da la impresión que saliste del colegio, te fuiste a la universidad y luego a trabajar. Sí, hablo un poquito español, pero voy a intentar. A mí pasó así muy extraño, muy exquisito, porque... Muy raro. Muy raro, porque nunca había salido de mi casa para nadie, solo para el trabajo. Pero cuando conocí a Rodrigo, comenzó a hablar de otro sentido de la vida. Abrir los ojos al mundo. Sí, sí. Que no es solo trabajo, trabajo, trabajo. Y nada de... Curtir momentos felices al lado de quien te ama. Sí, claro. Sí, entonces, cuando me habló, fiquei medio así, asustada, porque achei que... Era un paso importante. Sí, como así, como hacer con las crianças en la escuela, mis amigos, mi trabajo. Papá, mamá, me imagino. Sí. Hermanos. A mí no tengo más mi mamá, pero después que mi hermana se murió, un año después, mi mamá también se murió. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué haces tú sola? De tristeza. Pero ahí, ahí comenzó a me pasar cosas, tipo, ah, ¿por qué trabaja tanto y no se aprovecha nada? Entonces, comencé a cambiar un poco de trabajo y pensando siempre en lo que hacer. Bueno, y Rodrigo te empezó a ir en moto, a conocer lugares. A conocer, a sacar fotos de viajes, de personas viajando por el mundo y siempre hablando, hablando, pero pensé. Pero lo que tengo de mejor en la vida está conmigo, que es mi marido y mis hijos. Qué bonito. Sí. Bien, me gusta mucho la idea porque en el fondo la mayor riqueza que uno puede tener es el amor de la familia. Y hoy en día, en el mundo todo, las personas están corriendo atrás del dinero, plata, siempre más plata, más plata. Y se esquece que las cosas más valiosas del mundo están al su lado. Al lado de uno. Sí. Hoy pasamos 24 horas juntos y estamos en los mejores lugares para ver nieve, para voar, para nadar, bocear. Voar, nieve, desierto, cierre, playa, campo, campo. Siempre juntos. Siempre juntos. Qué bonito. Y volgando juntos. Nosotros, como el programa En Tu Propia Ley, también siempre, siempre, pero siempre, tenemos que agradecer a nuestro sponsor. Vamos a partir por nuestro querido amigo Don del Guatón, que nos trajo estos ricos sándwiches que estamos viendo en imágenes. Ellos están ubicados en la avenida Santa Teresa, cerquita de donde estás tú en la Universidad de Concagua. Así que vaya a darse un rico gusto. Por otro lado, tenemos a nuestros queridos amigos de Casa Ani. Todas las tiendas de Casa Ani y el Valle de la Concagua han traído este nuevo modelo de la zapatilla Under. Aquí está. Es una zapatilla varonil, una zapatilla de básquet, muy cómoda, que está al número 35 al 42 y medio. Así que tiene que ir por la suya. Y finalmente, estamos chequeando imágenes de tiendas Johnson, que cada semana me viste con lo último de cada estación. Así que este blazer y toda la ropa es justamente pensada en mí desde Johnson, Los Andes. Muchas gracias. Amigo mío, la historia está fascinante. Y finalmente, quiero que me cuentes en el caso tuyo, ¿a qué edad tú haces tu primer viaje y le tomas el gusto a recorrer y conocer gente nueva, lugares nuevos? ¿A qué edad fue? Sí, en verdad, yo empecé en bici con 13 años en competencia. Y ahí entonces ya viajaba por la ciudad para ir para competencia con 13 años. Con 18 ya tenía mi moto que viajaba por la ciudad y vecinas y playas y todo. Con 23 años ya viajé todo el sur de Brasil y toda una buena parte de Brasil. Y Brasil es grande. Sí, justo. Y después con trabajo ahí con la bici y trabajando con bici, viajé, bueno, casi mitad de Brasil. Sí, entonces me despertó la, 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 el, la, el gusto, el gusto. El deseo. El deseo de saber cómo pueden ser los otros países. Y nosotros, brasileños, tenemos un defecto muy grande. ¿Cuál, cuál sería ese? Sí, nosotros. Cuéntamelo todo. Sí, somos, somos mucho ignorantes con el tema de los otros países. Si sabes, por ejemplo, ustedes son mucho acercados de la cultura y costumbres del argentino, del peruano, del, o sea, de toda Latinoamérica hasta México. Y hasta mismo consumen las cosas de Brasil. Que sea la música, el sabe, el costumbre. Y nosotros no. Por tema del idioma quedamos cerrados ahí. Pero, pero el portugués tampoco no es tan lejano del español. Sí, pero es, como es muy grande y a la gente se olvida que tiene todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo me doy cuenta de esto cuando salí la primera vez con 25 años, que recorrí toda Latinoamérica, hasta Ushuaia, conocí todo Chile, hasta, hasta México. ¿Hasta México? Sí, me fui. Hasta Cuba y todo. Y después volví y ahí sí otra vez me fui con 28 años, 27 años, conocí toda la carretera austral, que es hermosina. Ah, maravillosa, maravillosa. Sí, sí. Yo pienso que la parte más linda del mundo, hasta hoy que lo conozco, con 24 países del mundo, yo conozco la parte más bonita del mundo, sí está la carretera austral. ¿En Chile? Sí. Aplausos, se ganó un aplauso. Sí, bien. Oye, maravilloso. En el caso tuyo, Andrea, tu mamá estaba viva cuando tú comienzas tus primeros viajes. ¿Qué decía tu mamá cuando tú estabas...? No, cuando mi mamá estaba viva, no conocía a él. Ah, perfecto. Sí, pero creo que si estuviera viva no me dejaría viajar. No le permitiría viajar, ¿no? Sí, no. No vayas a viajar. No, está loca, está muy loca. Pero después que mi mamá se fue, y a mí y a todos, yo creo que mamá es la mejor cosa de esta vida. Oye, aprovechemos de darle un saludo a través de tus palabras a todas las madres que nos están viendo, no tan solo en Chile, sino en Brasil. Las madres de todo el mundo son importantísimas. Sí, la mejor parte del mundo es mamá. Pero cuando no se tiene más mamá, tiene que saber que una parte de usted se fue, y otra es usted, más usted. ¿Y en el caso tuyo cómo pasa con mamá y papá los tienes hijos? Sí, yo tengo pena de mis padres y mi madre, porque desde que he sido muy joven, siempre viajé mucho. Entonces, tengo pena de mi madre, porque ya he acostumbrado a ella, ¿no? Entonces, siempre he viajado mucho, imagínate que son 24 países del mundo, conozco todo Brasil. Sí, y bueno, yo creo que nací para viajar. Venías predestinado para ser un gitano del mundo. Para decir algo a la gente, yo creo, yo creo. Qué bonito. Sí, director, ¿cómo estamos? Estamos a dos minutos, vamos a aprovechar de hacer un pequeño brindis con nuestros juguitos, son gentileza del Teatro Opus. Claro, lindo, lindo. ¿Te gustó el lugar? Muchísimas gracias. Maravilloso. Salud. Salud, salud. Qué lugar espectacular. Está maravilloso. Sí, maravilloso. Y aprovechamos de contarles a ustedes también, que están al otro lado de la pantalla, que en un tiempo más, muy cortito, están habilitando un salón maravilloso en la parte superior, un salón VIP que va a quedar extraordinario. Así que a tener un poquito de paciencia, que Teatro Opus le va a sorprender. Qué lindo. Amigos, amigas, vamos a hacer la primera pausa, ¿cierto? Cortita. Usted siga en nuestra compañía. Vamos y regresamos. No, 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 no. Estamos ubicados en pleno centro de los Andes. Diez años nos avalan en experiencia y calidad. Gran variedad de luces LED y cámaras de seguridad. Somos servicio técnico garantizado y entregamos soluciones integrales a empresas y particulares. A la hora de chequear tu computador, recuerda, Andes Computación. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Concagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Hancock. Soluciones reales. Hancock. Soluciones reales. Hancock. Gol. Hancock. Siendo. Dejan. Hancock. 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 ¡Suscríbete! Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque, estábamos degustando la exquisiteza de mi querido amigo de Don del Guatón, ricos juguitos. Oye, mucha gente ya se está preguntando en casa, me están llegando algunos informes por mensajería, ¿cómo lo hacen para estudiar tus hijos? Háblame tú como madre, ¿cómo lo hacen tus dos chicas y Lucas, que es el mayor? Sí, las chicas están matriculadas, no sé cómo se dice acá, matriculadas en una escuela en Brasil, pero nos mandan via correo los libros y yo soy maestra de ellas. Ah, supervisas. Sí, supervisas. Y Lucas ya terminó el ensino medio y ahora falta hacer una faculdade, una universidad y va a hacer algo. ¿Es una universidad que le dé la posibilidad de moverse por todo el mundo y estar también a través del correo de internet entregando exámenes y todo eso? Sí, sí. Sí, tal vez, o tal vez a él, tal vez quiera para alguna parte del mundo para hacer la universidad. Puede ser. Sí. La nena, entonces, nosotros tenemos toda la teoría que mandan las leyes de Brasil, seguimos la parte teórica, pero damos cuenta que lo que puede aprender con la vida, con las cosas que ven diariamente, ninguna escuela del mundo tiene la capacidad de ofrecer a ellos. Buen punto, me gustó, porque sabes que, es verdad, yo creo que la mejor escuela es la escuela de la vida. Por supuesto. Y muchos de ustedes también van a estar de acuerdo con nosotros porque, de verdad, que en la calle, en el contacto con las otras personas, uno va absorbiendo... Un poquito de todo el mundo. Sí. Sí, así pasa para nosotros. Imagínate que estamos dos años viajando. Oye, arrancaron, arrancaron un poco, que bueno que dijiste dos años viajando, arrancaron desde Brasil, ¿cierto? De São Paulo, ahí, más o menos. Y ahí, 50 kilómetros de capital de São Paulo, empezamos a Rio de Janeiro, y nos fuimos a Bahía, y ahí todas las playas, todas, todas de Brasil, hasta el final de las playas de Brasil, empezamos a bajar del centro del continente, pasamos por la capital, Brasilia, y todo, hasta Paraguay. Paraguay. Pasamos una puntita de Paraguay, volvimos a las playas de Brasil, y bajamos hasta Uruguay, Argentina, y hace como dos semanas que llegamos a Chile. A Chile. Oye, hay mucha gente que igual se está preguntando, yo soy la voz de los que no tienen voz, de los que preguntan en casa. ¿Cómo lo hacen? Como para, tu casa es grande, hay que echarle combustible, ¿cómo solventan esos gastos? ¿Cómo lo hacen para alimentarse? Tenemos un costo de vida más bajo que el común. Imagínate que nosotros no tenemos los costos fijos que la gran mayoría de las personas tienen. No tenemos cuenta mensual, no tenemos un centavo mensual para pagar. Entonces, eso queda más fácil. Imagínate que usted dorme y desperta sin tener cuenta pagar. Ah, maravilloso. Sí, imagínate. O sea, no pagan luz, no pagan agua, impuestos. Bueno, los impuestos de nuestro carro es como 50 dólares al año. Al año, no es nada, es muy poco. Y en el caso donde ustedes llegan, a los lugares que llegan, ¿se conectan a la corriente? Sí o no. Tenemos los paineles solares que generan mucha energía. Entonces, solo conectamos si, por ejemplo, está mucho frío y necesitamos un poquito de calefacción en la casa. Y la noche no genera energía el sol. Y bueno, y también... Maravilloso. Sí. Entonces, sí, los paineles sí son buenos. Bueno, de hecho, estamos viendo imágenes aquí en pantalla. Y tu casa es muy cómoda, muy bonita, muy amplia por lo demás. Muchas gracias. Muy acogedora. Bueno, esto, la verdad, fue un coraje que tuve Andrea de cambiar las casas que recibió de herancia. Ella recibió una casa de herancia y lo cambió. Una casa sin ruedas. Sin ruedas. Una casa común. Ya. Era su madre que lo falleció, ¿no? Entonces, ella recibió la casa y tuve el coraje de cambiar en esta casa. Y también, no solo por cuenta de la madre que tuvo el coraje de cambiar la casa, por cuenta de la madre también tuve el coraje de salir a viajar. Porque daste cuenta que pasó toda la vida trabajando su madre y no ha vivido con sus hijos, con su... Y finalmente se enfermó y... Sí. Y se fue. Y no vivió. No disfrutó. No disfrutó. Sí. Entonces, esto, lo que más apretó a ella para que viajase. Yo no, yo lo... Bueno, yo era viajera. Y ella no. Ella tenía dolor que lo tocó. Y dice, bueno, tuve que perder mi madre para me dar cuenta que la vida no es lo que dicen la gente. Oh, trabaje, haga mucha plata, junte mucho, porque vaya a morir y no va a llevar nada. Oh, esta parte no cuenta. Claro, esa parte no la cuentan. Sí. Y finalmente uno no sabe para quién trabaja. No. Porque muchas veces todo el dinero de toda una vida de trabajo se lo quedan... Bueno, la idea es que se queden los hijos. Pero muchas veces toma ese dinero otra gente que no tiene nada que ver en la familia. Sí. Lo que sí tiene que ver en la familia, en tu propia ley, es justamente hablar de mi amigo, de donde el guatón tiene que ir ahí a Avenida Argentina, hablar con Clemente, Pamela y todo el staff de colaboradores. También, bueno, ahí vienen los ricos sándwiches y los platos que están sabrosos. Todas las tiendas de Kazan y el Gran Valle de la Concagua, cada semana están trayendo modelos nuevos de zapatilla, calzado. Para hombres, para mujeres. Y esta semana queremos compartir este modelito que está muy lindo, del número 35 al 42 y medio. Vaya por el suyo, hay variedad de colores. Y vamos a hablar ahora, tenemos imágenes de Johnson, tiendas Johnson, que está ubicado aquí a dos cuadras de la Plaza de los Andes. Que cada semana me dice JL, mira, esto te queda muy bien, así que lúcete. Así que gracias, tiendas Johnson, los Andes. Por eso está así, tan guapo. Sí, las bendiciones. Está lindo. Sí, pero también creo yo, y colgándome de esto, que la riqueza más grande que uno puede tener es la familia. Por supuesto, sí, estamos muy seguros de esto. Yo creo que tal vez sea esto que es nuestra misión de vida, ¿sabes? Decir a la gente, no, para la vida, la subida. Muchas veces el tipo sale a trabajar para donde no quieres, está trabajando con la gente que no quiere, para volver a hacer, hace muchas cosas que no quiere, que no le gusta, para en el final del mes tener una plata, para poder pagar las cosas todas aquí. Muchas veces, muchas veces, las deudas, que muchas veces no necesita tanto. Y la esposa, sus hijos, su playera, un fútbol, una bike, o simplemente quedar ahí mirando nada, no lo hace. Y pasa un año, dos años, cinco años, y con sueño. Y la vida se te va. Y se te va. Y con sueño, sigue, sigue. Nosotros tenemos un ejemplo muy real que nos pasa. Como abrimos nuestras casas, compartimos, tenemos la internet, compartimos la internet, las redes sociales, nuestras vidas, pero compartimos la vida real. Abrimos las casas, las puertas de nuestras casas, para que la gente conozca y que se llene de sueño y que vea que es real, es posible el sueño. Entonces, va la gente con nuestra edad y dice, no, qué lindo, cuando yo me jubilar voy a vivir esto. Y mucho. Cuando voy a jubilar. Cuando me jubilar voy a vivir esto. Ya estoy seguro, está todo arreglado, ya está, voy a jubilar, voy a vivir esto. Bajado estos y suben los ancianos, los jubilados. Los jubilados, sí, los jubilados. Suben llorando. Que pasaron, te lo juro, esto ya vivimos muchos, muchas veces. Y suben los ancianos llorando, que soñaron toda la vida en hacer esto, pero ahora no tienen más salud, no tienen más condiciones. Tienen plata, tienen condiciones económicas, pero no tienen condiciones de realizar su sueño y ahora ya no tienen más condiciones. Entonces, nosotros vivimos de cerca esto que estamos diciendo, ¿no? Decimos por oído. Andrea, Andrea, entonces, como el mensaje, ¿qué mensaje tú le podrías entregar a la gente que trabaja todos los días con un sueldo? ¿Tú le dirías que sigan su sueño? Sí, digo... Ahí está tu cámara. Digo que por menos trabajo y más amor, por favor. Qué bonito, sí, menos trabajo, más amor. Más amor, por favor. Sí, porque muchas veces la gente trabaja para comprar esto y yo trabajo, esto no custa la plata como 10 dólares, esto custa un día todo de trabajo. Y te compra y usa una vez y lo bota y lo tira. Y fue fugaz, fue rápido. Y lo que hiciste entonces, un día todo de su vida lo botaste y el otro día y lo mismo, o sea, entiende que las cosas que compra no compra con dinero, no compra con plata, compra con su tiempo de vida. Qué maravilloso, sí. Y las cosas más importantes que valorosas que tenemos son nuestros tiempos de vida para hacer lo que nos toca el corazón. Bueno, hoy en día se dice que una de las mayores riquezas que persiguen todas las personas que tienen mucho dinero, lo que más quieren y lo que más añoran es... Tener tiempo. Tener tiempo. El tiempo hoy en día es la riqueza más apetecida por quienes tienen mucho dinero, pero no tienen tiempo para compartirlo con los suyos. Oye, está súper lindo el mensaje. Señor director, ¿cómo estamos? Estamos ya dos minutos, el tiempo pasa volando. Andrea, siempre como mujer y como madre, uno puede perseguir también los sueños de su marido, pero también los sueños de él, me imagino que son los tuyos. Sí, claro. El sueño de él ahora es el sueño de nosotros todos, pero voy a dejar un beso para Lucas, Mariani y Laura que ficou en nuestra casa y es el más precioso de este mundo. En el caso puntual de Lucas, que aprovecho de saludarlo a la cámara, tenía la posibilidad de compartir con él, Lucas ya estaba grande, entonces él estaba en una edad también difícil, donde él tiene su grupo de amigos, su entorno. Entonces, ¿cómo fue para Lucas? Quiero que me hables como mamá. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo fue para Lucas poder salirse del medio? Sí, y siempre hablaba a él que tus amigos, que son amigos de verdad, están ahí aún. Y cuando puede dar una vuelta al mundo y cuando volver en nuestra ciudad, que es una ciudad de... Tiene otra edad, claro, en otro tiempo. Sí, o estarán casados, o estarán enamorando, o se fue, novio, o se fue a viajar también y no va a cambiar nada, pero él tiene otras oportunidades. Pero hoy con internet, con WhatsApp, esas cosas, se puede hablar con el mundo todo, entonces tiene que aproveitar esa oportunidad y no... Y así... Que no se vea a muchos jóvenes. Sí, así nos veía con nosotros y como es muy tranquilo, no pasa nada, está bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no pasa nada, como dices tú, aquí ha pasado bastante, estamos conociendo esta interesante vida de nuestros nuevos amigos, así que usted quédese ahí, en nuestra compañía. Vamos a la segunda pausa y regresamos. Salud, amigo. Salud. 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 Estamos ubicados en pleno centro de los Andes. Diez años nos avalan en experiencia y calidad. Gran variedad de luces LED y cámaras de seguridad. Somos servicio técnico garantizado y entregamos soluciones integrales a empresas y particulares. A la hora de chequear tu computador, recuerda, Andes Computación. Somos una empresa coreana, líder a nivel mundial, que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Concagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Hancock. Soluciones reales. No. Sin. ¡Gracias! 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 Ustedes son personas que no tienen temor, que no tienen miedo. Eso es lo que veo yo en ustedes. Oye, cuéntame cómo... Estuve viendo uno fuera de cámara el otro día en tu casa. Estuve viendo que además tú haces despachos para la televisión de Brasil. Eso lo encontré muy entretenido. Tienes un canal. Y por favor, quiero que me hables de Instagram porque tienes mucha gente que te sigue también. Puedes dar la dirección ahí a la pantalla. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que hacemos... Parece no trabajando, pero trabajamos, ¿sabes? Entonces, somos reporteros de un canal de televisión en el aire de Brasil para un departamento de 7 millones de personas. Entonces, siempre hacemos los videos con temas de turismo, todo lo que vivimos, nuestro día a día. Los lugares que van conociendo. Todas las cosas que vamos conociendo. Y mandamos a Brasil que hace la edición y ponerla para mucha y mucha gente de Brasil. Seguir y conocer dónde estamos conociendo, ¿no? Interesante. Y tenemos lo Instagram que es como diario, casi que en vivo. Y muchas veces hacemos en vivo nuestro día a día. Que es mundoenfamilia.com.br Entonces, con M, ¿no? Como está abajo ahí, mundoenfamilia.com.br Puedes entrar aquí, se meter ahí, conocer nuestra vida, nuestro día a día. Que vamos a seguir viajando con nosotros. Y bueno, con este tema, siempre buscamos los apoyos. Porque con la televisión de Brasil, tenemos este espacio grande con mucha visibilidad. Pero no recibimos dinero. Entonces, buscamos los apoyos de la municipalidad, la Intendencia, la alcaldía, gobiernos, de los países, ciudades donde llegamos. Ya. Para que nos apoyen con el gasolina, con gasol o el diésel. Perfecto. Entonces, así logramos el combustible. Y con la venta de un libro. ¿Qué libro? Quédate rico viajando. ¿Así se llama? Sí. Bueno, lo estamos viendo en pantalla. Justamente ahí está la tapa, la portada. Cuéntame, ¿de qué trata el libro? Andrea, háblame un poquito tú, ¿de qué trata el libro? Sí. Este libro cuenta toda nuestra experiencia que pasamos en Brasil. Pero viajamos un año y seis meses en Brasil. Conhecemos 17 estados. Entonces, escribimos todos cómo hacemos, cómo pasamos, dónde fuimos, lo que conocemos. Está toda esa experiencia. Y como dice Rodrigo, un paquete de coraje para quien quiera hacer lo mismo, ¿no? Ah, para instar a los demás a que se riven. Sí. Ponemos un paquete de coraje. O sea, todas las reflexiones que tenemos nosotros para que logramos hacer lo que estamos haciendo. O sea, toda la gente nos mira como un sueño, un deseo de la vida. Pero si lo ve, poquísimas personas en el mundo lo hace. Y toda la gente nos busca. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, ahí está. Dame la receta. La receta. Y quédate rico viajando. Ah, perfecto. Bien, si ustedes quieren, digamos, empaparse un poco en la historia de ello y armarse de coraje, tienen que comprar este paquete que está tan solo a? Ocho mil. Ocho mil pesos. Es nada. Es muy poco. Oye, cuéntame, ¿con eso entonces van como...? Esto compra la comida. ¿La comida? Sí. Y bueno, el costo de vida que tenemos es casi como un pájaro. ¿Como un pajarito? Sí, porque el pájaro solo trabaja para comer y vuela todo el tiempo y ve la vida viva. Mira, qué bonito. Viva la vida buena, ¿no? Quiero ser un pájaro. Así. Y cuando tenía hambre, come. Entonces, nosotros necesitamos vender tres, cuatro libras al día. Ah, pero es poquito. Sí, por supuesto. Oye, pero hace un llamado a la gente de acá, de los Andes, de San Felipe, de las diez comunas, a la autoridad, no sé, para que te ayuden con espacio. Aprovecha. Sí, justo. No, la verdad, siempre en Brasil logramos quedar en una parte, en un shopping, un mall, un street mall, no sé, como se llama aquí. Quedamos donde pasa la gente, abrimos la casa, invitamos a la gente que se conoce y acabamos comprando el libro. Entonces, siempre buscamos el apoyo de la gente, en contrapartida, siempre ponemos a la gente también a viajar y a crear sus sueños. Hacemos charlas también en escuelas públicas. Esto es un trabajo social que hacemos nosotros, es un trabajo voluntario. No sé cómo se llama esto en portugués, así, gratis. No, no, voluntario, está bien, gratis. Sí, entonces hacemos este trabajo voluntario con las escuelas porque mucha gente nos ayuda y yo creo mucho en Dios y yo pienso que la moneda más perfecta que tenemos es ayudar al próximo. Claro. Y ayudamos al próximo de corazón porque el de arriba está viendo y que te va a dar diez veces más. Entonces, yo creo que viajamos tranquilos haciendo esto de corazón, siempre que podemos ayudar, lo máximo de las personas que podemos nosotros, donde alcanzamos, ayudamos, porque después viene mucho porque de ahí arriba a los centros. Viene mucha bendición. Sí. Hoy nuestro director ya me está indicando que tenemos que agradecer nuevamente a nuestro querido amigo de Don del Guatón. Hemos disfrutado las papitas, luego se viene el sándwich, los juguitos del Teatro Opus. Así que muchas gracias amigo mío, Clemente, Pamela y todo el equipo que está trabajando ahí en Avenida Argentina. También vamos a hablar de nuestro querido amigo de Johnson Los Andes, quien cada semana me está enviando algunos blazers, algunas camisas y ropa de la temporada. Así que muchas gracias, tiendas Johnson Los Andes. Y finalmente vamos a terminar con este nuevo modelito que ya está disponible en todas las tiendas de Casani, del Gran Valle del Aconcagua. Está desde el número 35 al 42 y medio y en gran variedad de colores. Tienes que ir por la tuya. Bien. Oye, el tiempo ha pasado rápido. Ah, qué pena. Paso volando. Andrea, ¿cómo ha sido la experiencia estar con nosotros? ¿Cómo te has sentido? Muy bueno, pero estuve en Uruguay, Argentina. Me gustó, no mucho, pero pasaron algunas cosas. Pero está bien, mira, la vida tiene de dulce y a grasa. Sí, claro. Oye, porque siempre uno cuenta lo bonito. Andrea, quiero que por favor me cuentes un momento difícil que te tocó vivir a ti, pero que ya lo superaste. Un momento difícil para ti. Sí, para mí, yo creo que llegar a un país diferente está muy expuesto, muy caro y ese tipo de cosas. Y va a pasar tarjeta y no pasa porque solo reciben plata. Entonces, a mí sí fiquei muy triste por eso porque necesitamos comprar, pero tenemos que tener plata para comprar. Claro, y los hijos tienen que comer. Sí. Los pajaritos chicos. Claro. Y cuesta carísimo. Sí, muy caro. Un país muy caro. Un país muy caro. Caro, caro, caro. Muchísimo. Es doble de aquí o triple. ¿Y Argentina? Sí, ya como casi Brasil. Sí, pero... ¿Y Chile? ¿Cómo anda? Sí, algunas cosas un poquito más caras. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como? No me acuerdo ahora de acá. Sí, de pronto, de bastante pronto no me acuerdo. Ya, perfecto. Sí, pero siempre miramos alguna fruta, tal vez, está un poco más caro. La carne casi en el mismo precio de Brasil. Sí. Ya, pero con cuatro libros. El vino está buenísimo. Con cuatro libros al día o cinco. Está bueno. Sí, alcanza. Pero en Chile, el brasileño ama, gusta mucho de chileno. Sí, los brasileños le dicen. Sí, encanta. Te cae muy bien. Te cae muy bien. Ah, hablan bien de los chilenos. Sí, siempre, siempre. Oye, a través entonces del mensaje de tus palabras, aprovechamos de saludar a todos los brasileños, que son muchos millones. Tenemos el privilegio de contar con dos vecinos de ustedes, hermanos brasileños. Así que, bendiciones para allá, para Brasil. Así que, Chile es su país también. Sí, gracias. Qué buenísimo. Sí, gracias. Sí, se caen muy bien los chilenos para los brasileños. Y lo mismo, nos sentimos, sentimos esta misma energía buena, la buena onda de los chilenos con nosotros. Sí, la buena onda. Con nosotros, los brasileños. Y sí, nos ha dejado un poquito más tranquilos, porque pasamos por Uruguay y Argentina sin lograr vender libros. Ah, fue difícil. Sí. Sí, sí, sí. Fue muy duro. ¿En Argentina no compramos libros? No, no. En Argentina está un poco Uruguay. Ahí la gente vive más, más justa. O sea, solo compro lo necesario para vivir en Uruguay. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Cómo vivieron ese tiempo? Sí, mucho más justo, mucho más justo que siempre. O sea, en Brasil. Tenían tu ahorro. En Brasil vendemos mucho, nunca tuvimos problema ninguno, ¿sabes? Pues, hasta mismo olvidábamos de salir con el libro para vender, porque no tenía mucha... La necesidad de salir con el libro. No, no. Vendíamos muchos. Y bueno, miles de miles vendemos por Brasil todo. Y cuando cambiamos de país nos quedamos así, cuando no logramos ninguna parte. Sí, espantado. Sí, espantado. Y Argentina está un poco... Bueno, ojalá Chile cambiamos. Bueno, vamos a hacer un llamado a todos nuestros hermanos chilenos que quieren conocer un poco la vida de nuestros invitados en el día de hoy. Tienen que acercarse. Ellos están en la Universidad Concagua, aquí en la Ciudad de los Andes. Tienen su bus, que es un bus muy grande, una casa maravillosa. Vayan a visitarlo, van a tener la experiencia de conocerlo, conocer sus hijos. Así que esperemos que todo resulte. Les entregamos a nombre del programa toda la buena energía para que puedan... Ojalá estar no dos, ni tres semanas, ni un mes, sino más tiempo. Y ojalá puedan viajar más al sur y más al norte. Sí, queremos conocer más. El sueño, sí, es conocer. Si tuvimos apoyo, vamos a conocer todo hasta el sur y mucho más que conocer. Enseñar a Brasil, a toda la gente de Brasil que nos sigue, el canal televisión. O sea, si tenemos apoyo de las intendencias, de la municipalidad, del gobierno, vamos bajando y mostrando y trajemos brasileños a viajar a Chile. O sea, ustedes en el fondo serían unos embajadores de nuestro turismo en los distintos países que van a visitar. Por supuesto. Oye, está muy bueno eso. De todo. Por supuesto, sí, es un sueño. Bien. Y es lo que ya hacemos. Y bueno, yo quiero agradecer mucho a todos los chilenos en nombre de José Díaz, el director pedagógico de la Universidad Concagua, que nos ha recibido con mucho cariño, así como todos los chilenos. Entonces, en nombre de él, agradezco a todos los chilenos que nos han dado mucho cariño y usted es un personaje también muy grande que nos ha... Que para siempre en nuestro corazón. Sí, que para siempre en nuestro corazón. Luego se vienen las fotos. JL. Sí, JL. ¿Va a Brasil? No me tienen que olvidar. Nos procura. Sí, por supuesto que no. Y ahí Brasil todo para conocer. Tenemos muchos amigos por todo Brasil ahí que podemos invitar. Buenísimo. Soy director, ¿cómo estamos? Estamos a tres minutos. Yo creo que ustedes aprovechen este tiempo para hacer el último llamado, para que los vayan a ver, para que compren su... Además, el libro es cortito. Es un libro... No son tantas hojas. No es como el Señor de los Anillos ni los Harry Potter. No. Es algo mucho más acotado, ¿cierto? Y con letra grande y es muy entretenido. Habla de sus vivencias, de las experiencias que ellos han vivido y que también le pueden servir a ustedes como un detonador. Sí, sí. Unas frases motivantes para decir, wow, si él lo hizo o si la Andrea y Rodrigo lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Imagínate que cuando salimos no teníamos plata para viaje. Y tampoco para el mes de viaje. Tampoco teníamos la plata de la alianza saliente, de la repuesto, ¿sabes? La alianza más que tiene que tener el carro. ¿Ya? Sí, nosotros no teníamos. ¿Y si se pinchaba una rueda? Bueno, yo tenía que no iba a dejar que pinchaste. A pedirle a Dios. No, seguro que no iba a pinchar. Ah, ¿pero ahora tienes tu rueda de repuesto? Sí, ganamos el apoyo ahí por el camino. Ah, qué bien, qué bonito. Imagínate que no teníamos plata. Entonces, lo creíamos tanto que salimos. Y bueno, es una diferencia muy grande. Es una línea que separa su sueño y la relación. Imagínate vivir el máximo de su sueño, ¿sabes? O no mitad, el máximo. Esa es la realidad. O sea, el motivo principal de estar respirando, viviendo. ¿Tiene otro motivo para estar respirando que no sea para vivir su sueño? Sí, lo encuentro súper lindo. Sí, yo de hecho, antes de conocerlo a usted, yo también como mi sueño personal siempre ha sido como alejarme del sistema. Sí, justo. Alejarme de las luces, aunque me gustan las cámaras, debo confesar, pero también cuando tenga que retirarme, disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Ojalá poder cultivar el tomate, la lechuga, el helicuerto, no estar preocupado de la hora, del celular, de no estar en el sistema. Así que yo simplemente, a través de ustedes, quiero agradecer también la presencia de ustedes que están al otro lado de la pantalla, viéndonos en el celular, en el tablet, en la pantalla inteligente. Sabemos que estamos llegando dentro del Baila con Cagua, pero a través de nuestras plataformas de YouTube, Omega Medios, y también de En Tu Propia Late en Facebook, y Omega Medios también en Facebook, podemos llegar a mucha gente y a todo el mundo. El mensaje final es solamente agradecerle a la vida y a Dios de darme la oportunidad de conocer gente tan sencilla, tan valiosa como ustedes. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Amigos, hora de la despedida, de lo poco bueno. Qué pena, qué pena. Una pena, sí. Luego nos vamos a quedar acá, vamos a armar una fiesta, acá en el Teatro Obus, lo vamos a hacer aquí. Y ustedes, el compromiso, volver la próxima semana con nuevos e interesantes invitados. Que Dios me los bendiga. Besitos. Chau, chau. Despidámonos, ahí en la cámara del centro. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!